Padre Nuestro Padre Nuestro Corazón El amor que tu Hijo nos dejó Ese amor Habite ya En nosotros Habite ya En nosotros El pan de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos El de los Demás No permitas Que caigamos Sin tentación Oh Señor Y Ten piedad Del mundo Y Ten piedad Del mundo No 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 No